La recompensa Lo siento, Bernardo. No te había visto. ¡En guardia! Diego, presta atención. Estás bajando la guardia. ¡Pero qué desastre! Aléjate, Diego, o te golpearé. Padre, iré a abrir las sacas en el establo. Bernardo, tienes que... ¡Diego! Soy un torpe y patético espadachín, ¿cierto? Creo que soy una gran vergüenza. Espero me perdones, mi querida Inés, por mi espantosa torpeza sin destreza. Diego, de haberlo sabido, ¿crees que te hubiera enviado a estudiar a España? Tienes que estar aquí para aprender a ser un verdadero ranchero. Don Alejandro, ha llegado Don Rodrigo Malapensa y ha venido a verlo. Siempre es un placer conocer a un nuevo vecino. Bienvenido a California, Don Rodrigo. Se dice que usted tiene un barco. Seguramente ha viajado mucho. Se podría decir que sí. El océano ha sido bueno conmigo, pero estoy envejeciendo y he decidido establecerme. Don Alejandro, iré directo al punto. Quiero comprar su rancho. El rancho de la Vega no está a la venta, señor. Entiendo que esté muy apegado, Don Alejandro. Después de todo, es un lugar sagrado. Pero la época de los pequeños ranchos terminó. ¡Ja! ¡Quiero ser el dueño de la propiedad más grande de California! Quizá podríamos vendérsela. Y así podríamos regresar a España. Ahí hay más diversión. ¿Qué? ¿Y abandonar la bella California? ¿La tierra en donde nacimos? ¡No! ¡Jamás venderé este lugar! ¡Fin de la discusión! ¡Ja! ¡Nunca diga nunca, Don Alejandro! ¡Ah! Si es que entiendo bien, usted quiere tener el rancho más grande de toda California, aquí en Los Ángeles. ¿Y después qué? Los rancheros se aferrarán a esa tierra como los moluscos a las piedras. ¿Y qué espera? No puedo ayudarlo. Capitán, con todo respeto. Es claro que usted tiene suficiente comida en este cuartel. Pero todos esos rancheros viven muy bien ahí afuera, en sus haciendas. ¿Disculpe? En realidad, debería cuestionarse si todos estos hombres son verdaderamente leales al gobernador. Tal vez entre ellos haya algunos rebeldes. Deberíamos hacer un plan para deshacernos de cualquiera que podría causar problemas en California. Entonces, está solicitando mi ayuda. ¿No es así? ¡Capitán! ¡Tenemos malas noticias! ¡Fuimos atacados! ¡Nuestros caballos huyeron! ¡Tuvimos que caminar de regreso! ¿Por qué no hablan bien? ¿Quién los atacó? ¡El zorra! ¡Por supuesto! ¡Y se llevó los carteles que estábamos repartiendo en las haciendas a los rancheros! ¡Pero yo me quedé con uno! ¡Targento García! ¡Cabo González! ¡Largo de mi vista! ¡Claro que sí, capitán! Capitán, ¿está de acuerdo con el trato? Yo le tenderé una trampa a ese tal zorro. Y lo capturará a cambio de las tierras. Me encerraré a algunos rancheros en mi cuartel por ser rebeldes. Y después usted podrá comprar sus tierras fácilmente, señor. Vamos, Bernardo. Veamos qué nos pueden decir los aldeanos acerca de ese tal malapensa. ¡Bernardo! Hola, María. Hola. ¡Otra, otra! Él es don Malapensa, nuestro nuevo vecino. No me agrada. Parece malo. No lo conocemos. Tal vez sea amable. Sí, puede ser. O no. Primero, hagan todo lo que les dije exactamente. No intenten hacer algo estúpido. ¿Está claro? No se preocupe, jefe. Considere lo hecho, señor. ¿No es así, rana? Claro que sí lo haremos. No lo vamos a decepcionar. ¿Qué pasa allá afuera? Quédense aquí. Iré a ver. ¡Mi ganado! ¡Ladrón! ¡Manuel! Si quiere ver a su esposo libre y no quiere ver su casa hecha cenizas, entonces páguenos mil pesos. Pero, por favor, solo somos unos humildes granjeros. Ya deje de lloriquear. Solo páguenos. Creo que tiene razón. Mil pesos es demasiado. ¡No seas tonto, rana! ¡Tenemos órdenes! Tengan esto y liberen a mi padre. ¿Escuchaste eso? ¿Acaso no es linda? ¿Ah? ¿Estás quieto? No te preocupes, cariño. Buscaremos ayuda. ¡Oye! Espera un minuto. Esa mujer les va a decir a todos lo que está pasando aquí. ¡Esa es la idea, tonto! De esa forma el zorro vendrá. Ah, el jefe dice que ese soquete siempre rescata a las viudas y huérfanos. Los soldados lo encontrarán y arrestarán. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabe? Esto es muy malo para el negocio. Después de toda esa revuelta, me gustaría una buena cena en la posada. O dos. O quizás... Sargento, ¿a dónde va? Ah, ¿a dónde cree que voy, Cabo González? Voy a hacer mi trabajo, es claro. Iré a... A investigar dónde está ese bandido, el zorro. Yo iré con usted. Ah, me temo que no, Cabo. Ah, ¿y por qué no? No tengo nada que hacer. Eso es absurdo. Los militares siempre tienen algo que hacer. Le ordené que... Que... Vigile la lavandería, soldado. Hágalo. No quiero ser irrespetuoso, pero... Eso es una tontería. ¡Es una orden! La lavandería le pertenece al ejército y tiene que ser vigilada. Día y noche. Así que hágalo. Necesitamos ayuda, por favor. Mi esposo fue secuestrado por unos terribles bandidos. ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Por favor! Cuénteme lo sucedido. Este es un servicio tríble para el Sargento. ¡Gracias, don Diego! ¡Una comida digna de un rey! Discúlpeme, don Diego. Fue por la emoción. Ah, no tiene de qué preocuparse, Sargento. Dígame, ¿qué sucedió cuando vio al señor Malapensa el día de hoy? Sí. Lo vi en la oficina del capitán. Es muy rico, pero no es muy generoso. No me ha regalado ni una tortilla. ¡Tortilla! ¡Ay, tortilla! ¡Carlos! ¡Una tortilla, por favor! Y una tortilla para el Sargento. ¿Dónde está García? ¡Sargento! Siento interrumpir su... búsqueda del zorro. El cuartel se prepara para capturar bandidos. Debe tratarse de ese bandido, el zorro. Esta vez no se trata de él, Sargento. Estos bandidos son diferentes. Tienen secuestrado al señor de la cruz. ¿Que ninguno de estos delincuentes toma un descanso? Disculpe, don Diego. El deber me llama. Me acercaré para rescatar a Manuel y caeré en una trampa. ¡Qué gran idea! ¿Habitantes de Los Ángeles? El ejército velará por su seguridad. Iremos a rescatar a Manuel de la Cruz, quien fue capturado por bandidos. Sargento, prepárese para capturar al zorro. ¡Oh, no! ¡El zorro no! Escuché que estos bandidos no son el zorro. Capitán, ¿por qué no lleva a González en mi lugar? Así yo me quedaré en el cuartel para hacer guardia y vigilar si la ropa se seca. ¡Ay, García! A sus órdenes, Capitán. Señor Capitán. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, vamos! Todo saldrá a la perfección. Caballeros, esta noche es la noche. Al menos nos libraremos de ese molesto enmascarado el zorro. Estoy seguro que el zorro no nos dejará en pasta fácilmente. Es mucho más listo que eso. ¿Decías, Sargento? Yo no estoy de acuerdo con el Sargento. Usted es un talentoso estratega, mi estimado Capitán. El mejor que el ejército del rey ha visto. ¡Ya basta, González! No estará pensando que esos cumplidos baratos lo librarán de sus deberes, ¿o sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido, Tornado! ¡Ah! ¡Ah, es el zorro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Detente, zorro! ¡Falsa alarma, Capitán! Solo rodeamos... ...un montón de vacas. ¡Vuelvan a sus puestos, incompetentes! ¡Muévanse rápido! ¡Por favor, señoritas! Casi son tan glotonas como el buen Sargento García. ¡Ya! ¡Oh, disculpe, señor! ¡Vaya, vaya! También usas máscara. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aquí hay otro! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Es un concurso de máscaras! ¿Ya puse la moda? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! Podrías lastimarte con eso. ¡Ah! Te dije que podrías lastimarte. ¡Demonios! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué rayos está pasando? ¿Y el zorro? ¿Dónde está el zorro? Muchas gracias, zorro. Para nada. El placer es mío. ¡Cuidado! ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Esta vez sí vas a ver estrellas! ¡Sí! ¿En serio? ¡Qué bien que haces todo el trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡Disculpen! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta vez yo le agradeceré. ¿El zorro? ¡El zorro está aquí! ¡Son un montón de holgazanes! ¡Atrápenlo! ¡Ja, ja! ¡Ah, ah! Tenemos más visitas. ¡Ustedes, síganme! ¡Avanse! ¡Avanse! ¡Zorro! ¡Por fin te atrapé! González, no te atrevas a moverte. ¡Esa recompensa es mía! ¡Yo lo atrapé primero! ¡Yo fui quien lo capturó! ¡Ay, sargento, mi mano! ¡Ay, ay! ¡Ibáquese, por favor! ¡Capturé al zorro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Zorro! ¡Estás arrestado en nombre de Su Majestad Fernando VII, Rey de España! ¡Ay! ¡Oh! ¡El zorro seguro se fue por la ventana! ¡Ay, no! ¡Junto con mi recompensa! ¡Ah, qué mal! ¡Ah, no! ¡No escapará de nuevo! ¡Muévase, Cabo! ¡Quítese de mi camino! ¡No, tiempo! ¡García! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Por favor! ¡Quítese! ¡Qué bien que haya llegado! ¡Oh! ¡Hay dos bandidos en la casa! ¡Y el tercero está justo frente a mí! ¿Yo? ¿Soy un bandido? Creo que esto es un malentendido. ¡En guardia! ¡Atrofa esto! ¡Nada mal, Capitán! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya terminamos? Oh, esperaba una pelea más divertida. ¡Ah! ¡Oh! ¡Considérate atrapado! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Arg! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Capitán? ¡Oh! ¡No! ¡No me lamas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bestias sucias! ¡Gracias! ¡Fue divertido, capitán! ¡Ja, ja, ja! Buenas noches y tenga cuidado de ver dónde pisa. ¡Zorro! ¡Adiós! ¡Ay, ay! Aquí tiene. ¡Wik! ¡Alto! ¡Alto! ¡Felicitaciones, capitán, por la captura! Y, dígame, ¿cuál de estos dos es el zorro? ¡El zorro! Tuvo suerte, por ahora. Pero lo arrestaré la próxima vez. ¡Ay, pero qué mal! La verdad es que esperaba haberlo arrestado. No lo entiendo, ¿dónde está el zorro? ¿Por qué arresta a mis chicos? Don Malapensa, estos dos bandidos secuestraron a un granjero, al parecer, siguiendo sus órdenes. Tal vez debería arrestarlo también a usted. Creyeron que hacían lo correcto. Teníamos un plan para capturar al zorro, ¿lo recuerda? Creo que un regalo para la familia de la cruz y una generosa donación al ejército podría resolverlo. Bueno, Inés, al parecer, don Malapensa estuvo detrás de todo esto. El nuevo vecino es un hombre lleno de sorpresas. ¡Es tu culpa! ¡Si no fueras tan tonto! ¡Suscríbete al canal!